¿Qué pasa con los motos? Lo que implica tener un tránsito municipal es tener un mejor orden vial, que vemos Tamazula es un caos en temas de viabilidad, también de igual forma nos ayudará a prevenir accidentes. Tenemos muchos accidentes de motociclistas y muchos accidentes en general, entonces el tener un tránsito municipal nos ayuda a prevenir este tipo de incidentes. Es un gran logro para nuestra administración, es un gran logro para Tamazula y es un gran avance para lo que siempre hemos puesto como prioridad, que es el orden en nuestro municipio. ¿Qué pasa con los caminos cañeros que se estacionan en los que se alborda la carretera frente al ingenio? Ha pasado siempre muchos accidentes y siempre ha sido una gran polémica, que lo mueven, lo mueven, lo que pasa. Precisamente hemos tenido un acercamiento con personal del ingenio, estamos trabajando en poner unos semáforos para poder tener un mejor control de los vehículos cañeros. Sabemos que es un congestionamiento la parte del santuario y la parte de la carretera, tránsito municipal va a colaborar con nosotros, vamos a tener la facultad de multar a los cañeros que se estén estacionando donde no, pero hay la buena disposición y la buena voluntad del ingenio para podernos abastecer de semáforos y de hacer una estrategia para que este tipo de sucesos no estén pasando constantemente, porque justamente como usted lo menciona, hay accidentes precisamente porque los cañeros se estacionan en lugares donde no. Así que yo creo que es una colaboración, tenemos que coayuvar con la empresa para poder llegar a acuerdos y para poder tener un muy buen control vial en toda esa área. Sí, claro, de hecho, como lo expresó el director en la inauguración, se acaban de firmar convenios, se acaban de hacer todos los trámites legales, ya pasó ante Cabildo lo que fue el reglamento y todo está ya bien fundamentado y el día de hoy arrancamos el tránsito municipal. ¿Cuánto personal hay? Tenemos, vamos a empezar con cuatro elementos y el director de tránsito, con esos comenzamos por lo menos para darnos el abasto aquí en la cabecera municipal y según las necesidades y según los requisitos o lo que nos recomienda el director de vialidad, vamos a ir integrando más personal. ¡Gracias! ¡Gracias!